¿Cuándo está tan hondo? ¿Quién mata el querer para él? ¡Ay, yo no creo que estoy para él! Cuando el amor se abonerá De la alma de una mujer ¡Ay! 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 No hay poder que hoy te fueran Es cuidar de su poder ¿Cómo voy a mirarte si vivo para él? Si no hay fuerza, bastarle al mundo ¡Qué fuerza al querer! Quiero que me vuelva loca ¡Ay! ¡Ay! Cuéntame así bajito ¡Ay! 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 Yo no creo que estoy para él Yo no creo que estoy para él Yo no creo que estoy para él